Ciudad de México, en diversos municipios de Guerrero, tres hombres y una mujer fueron asesinadas a balazos este domingo, informaron autoridades estatales. 2. Según los reportes, en el fraccionamiento Mocimba en Acapulco, una mujer fue asesinada a balazos. Lee también, medida de protección para importante empresa panadera en Guerrero. El cuerpo de esta víctima fue encontrado tirado a un lado de un automóvil Volkswagen, tipo Bora, con placas de circulación de la Ciudad de México. 3. Foto, cortesía. Por otro lado, un hombre fue ultimado a tiros por varios hombres armados en la calle Cantiles y Avenida Pie de la Cuesta, en el fraccionamiento Marbella, en este mismo puerto. 4. Lee también, proponen grupos delictivos tregua en Guerrero, obispo en tanto, en la carretera igual a Tepecuacuilco, cuatro individuos ingresaron a una cantina con razón social, el costeño, y dieron muerte a tiros a un hombre. 5. Según las autoridades, la persona fallecida fue identificada con el nombre de Héctor, de 50 años de edad, vecino de la localidad de Tierra Colorada, cabecera del municipio de Juan R. 5. Escudero. 5. Foto, cortesía. En una brecha que conduce a la comunidad de Sandial, del municipio de José Azueta, Ciguatanejo, fue hallado el cuerpo de un hombre ultimado de dos balazos. 6. Según los reportes, la víctima que fue identificado con el nombre de Fructuoso Campos Baldovinos, tenía 50 años de edad y trabajaba en un negocio de billar en la localidad de Pantla. Esta nota incluye información de Agencia Reforma en esta nota, Guerrero Muertos Violencia.